Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Y como siempre le desea que tenga usted un excelente día. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez.